Padre Santo, por favor, a cada uno de nosotros, bendice el canto, bendice la aplicación, ponemos en tus manos en Cristo Jesús, amén No hay palabras para poder yo expresar, mi gratitud para ti será Mas yo levanto mi voz, con mi corazón te alabaré Aleluya, aleluya, aleluya al Señor, aleluya, aleluya, con su sangre nos compró Cada lengua, cada tribu, todo pueblo y nación, dando gloria, dando honor, exaltando al Señor Jesús Dios, por gracia somos tus hijos, tu amor nos redimió Somos cristianos llamados por ti, salvos por tu amor Danos poder, transforma mi ser, que pueda yo ser más como tú Entonces verán tu miser, y escucharán, y te adorarán Aleluya, 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 aleluya al Señor, aleluya, aleluya, con su sangre nos compró Cada lengua, cada lengua, cada tribu, todo pueblo y nación, dando gloria, dando honor, exaltando al Señor Jesús Toda lengua dirá Toda lengua dirá Toda rodilla se dorará ante el Señor, Dios y Rey Dios y Rey Aleluya, 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 con su sangre nos compró Cada lengua, cada lengua, cada tribu, todo pueblo y nación, dando gloria, dando honor, exaltando al Señor Jesús Exaltando al Señor Jesús Amén Amén, hermano, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Qué bendición de verles en este día, en esta noche, este, tremenda conferencia, felicidades al Pastor Y a ustedes que están aquí presentes, Friday night, y aquí estás en la casa del Señor, ¿verdad? Friday night, antes estaba donde, quién sabe donde, ¿verdad? Pero ahora estamos en la casa del Señor Y es una bendición de ver los niños, ¿verdad? Me da gusto y me hace pensar, de tres niños que estaban juntos Ustedes saben cómo son los niños, no, mi papá es mejor que tu papá Y mi mamá es mejor que tu mamá Y se pusieron a discutir Y uno dice, hey, mi papá es poeta Él escribe un poema y le dan 100 dólares Eso no es nada Mi papá es músico, escribe una canción, le dan 1000 dólares Eso no es nada, dijo el otro, mi papá es pastor Y se predica un sermón Y ocupan hasta 10 hombres a recoger todo el dinero que le van a dar a él Mateo 16, hermanos, Mateo 16 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!